Todos los derechos del niño pasan en este caso a la madre y el padre no tiene nada, nada que hacer en la vida del niño. Pero sí tiene que seguir pagando la manutención, la pensión alimenticia. Manager de Julián Gil revela todo lo que Mayuri podrá hacer ahora que le quitó la patria potestad de su hijo. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bichman y seguimos con este coraje atorado desde que Mayuri le quitó la patria potestad a su hijo. Bien lo dijo la hermana de Julián Gil, Patricia, que dejó un niño huérfano de un padre vivo y de un padre que quiere estar con él. Han sido tres años de estar legalmente peleando por la custodia, bueno, no por la custodia, sino el poder convivir con su hijo sin tener que estar visitándolo en lugares especiales o bajó solamente cuando se le plazca a Mayuri y cosas así. La custodia no la perdió esa ahorita, esa ya la perdió hace mucho tiempo. Por estos tres años, la custodia total la ha tenido Mayuri de Sousa. Lo que perdió Julián Gil fue la patria potestad, lo cual es muchísimo peor. Literal, perdió un hijo, un hijo vivo y todo por culpa de Mayuri. ¿Qué es perder la patria potestad? El manager nos da los detalles. No tiene ningún derecho sobre el niño, o sea, no decide sobre su educación, sobre si va a salir fuera del país, ya no tienen que pedirle permiso a nadie, o sea, todos los derechos del niño pasan en este caso a la madre. Así de delicado es lo que no puede hacer Julián Gil, que incluso Marjorie de Sousa, si ella quisiera, podría quitarle hasta el apellido. Así es. Ya no sería ni siquiera por apellido, solamente por sangre, hijo de Julián Gil. La familia de Julián está devastada, están enojadísimos, les entristece muchísimo esa situación. Ahora, ¿cuál ha sido la causa por la que Julián Gil no se ha presentado a dar declaraciones desde que se anunció esto? Bueno, él se encuentra de vacaciones en Turquía con su nueva novia, y pues una vez que llegue por lo menos a Estados Unidos o a México, pues tal vez pueda empezar a dar declaraciones. Aunque él recibió, no de manera tan amable, ciertas palabras en las que le dijeron ni pelees por tu hijo, porque si no te va a ir muy mal. Así es, mis amigos, el caso está muy denso. Han habido muchas injusticias, el caso está muy manipulado, y ya Julián dijo, bueno, yo voy a estar presente en la vida de mi hijo cuando él me busque, yo voy a estar ahí. Así como lo escuchan. Estamos hablando de un padre que quiere estar con sus hijos. ¿Cuántos padres irresponsables hay en México que se hacen de la vista gorda cuando se enteran que embarazaron a alguien? Y dicen, no, ese no es mi hijo, y son súper ausentes, y el clásico que conocemos aquí en México, se van por cigarros y no vuelven. ¿Qué poca que Marjorie esté alejando a un niño de un padre que lo ama, que lo quiere? ¿Hasta cuándo va a durar esto, amigos? ¿Creen que esto ya acabó ahorita que le quitó la patria potestad? Esto es lo que dice el manager. Esto nunca va a terminar, esto nunca va a terminar, que el niño se encuentre con su padre, que no sabemos si va a ser mañana o en 20 años, no sabemos. Legal y oficialmente, si Marjorie de Sousa decide que no va a ver a su hijo en todo este tiempo, oficialmente podría verlo hasta que cumpla 18 años, y por voluntad propia, el niño podría decir, bueno, ya en ese entonces el adulto, podría decidir conocer y ver a su padre. Es una situación lamentable, es una situación muy triste y totalmente egoísta, en donde le quites totalmente un papá a un niño inocente y lo obligues al papá a darle el 20%, que estoy segura que a él no le cuesta dar ese 20% de su salario. Lo que sí le cuesta es no poder disfrutarlo con su hijo y no poder verlo, sin duda. Estoy segura que si él tuviera que pagar ese 20% con tal de convivir con su hijo, lo haría con mucho gusto, pero ni eso, amigos, ni eso. Me parece tan mala onda lo que está haciendo Marjorie de Sousa a mí, pero lo que yo quiero saber es tu opinión. Déjamelo en comentarios, ¿qué opinas de todo esto que dijo el manager? No olvides seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y aquí en YouTube. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.